Entonces quiero empezar contándoles el inicio de esta predicación, es porque hace algún tiempo escuché estas frases que me llamaron mucho la atención. Mire la primera de ellas, dice cuando la duda y el miedo tocan a tu puerta, manda la fe que los atienda. ¿A cuántos de ustedes los ha tocado la duda y los ha tocado el miedo? ¿Cuántas veces ha tocado a tu puerta? ¿Muchas veces? Entonces cuando vengan ellos a tocar a tu puerta, dile a la fe que tienes en el Señor que vaya y les abra la puerta y los eche fuera y les digan lárguense de aquí. ¿Usted es capaz? Bueno vamos a decirle duda, miedo, lárguense. Ah bueno, vi algunos muy pacientes amigos, puede ser que la alimentamos, puede ser que la acariciamos, esa duda a veces vive con nosotros y la alimentamos y lo mismo el miedo, ya son nuestros amigos y ellos son nuestros enemigos. Mire la segunda frase que me llama mucho la atención sobre la fe, lo que no entiendas con la mente, actúalo en fe. Resulta que todos nosotros queremos actuar por fe, creyendo las promesas del Señor. Pero queremos entenderlo todo y queremos buscarle una razón a todo y queremos que Dios nos dé la respuesta de cómo Dios nos va a responder el milagro. ¿Cierto que sí? Y tu tarea y mi tarea no es entender cómo lo va a hacer Él. Tu tarea y mi tarea es creer que Él lo va a hacer. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, por eso he titulado esta palabra la fe solo cree y actúa. La fe solo cree, la fe no razona. Y uno de los complementos que vamos a ver de cuando la fe se perfecciona es que realmente porque está actuando, porque hay una acción y es allí donde la fe logra su máxima perfección. Voy a contarles una historia, está en Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 1 al 14. Entonces, como es tan extensa, yo no la voy a leer todo, pero se la voy a contar. Y es la historia del general Naamán. Naamán era un general muy importante en Siria. Le había traído muchas victorias a su pueblo, pero el general Naamán, siendo un hombre importante, vino a su vida a una terrible enfermedad como era la lepra. Y la lepra era una enfermedad, aparte de que era una enfermedad dolorosa, era una enfermedad vergonzosa, porque era una enfermedad que te aislaba de tu familia y eras repudiado en ese tiempo. Este valiente guerrero que tenía esta enfermedad en silencio como la lepra, anhelaba en su corazón, como todos nosotros, ser sanado. Entonces, una esclava hebrea que trabajaba para su esposa, le dijo, si mi patrón fuera a ver al profeta Eliseo que vive en Samaria, sería sano de la lepra. Yo me imagino que esa mujer debió dar demasiados rodeos para llegar donde ese general que el Dios de Israel no era su Dios, ¿cierto? Y no creían en los profetas del Dios de Israel. Pero la esposa venció los obstáculos y llegó donde él y le dijo, hay un profeta que puede sanarte. Así que el hombre tomó fuerzas y fue con sus criados hasta donde él estaba. Y más o menos dice así la palabra. Namán, con su carro y con sus caballos, se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. El profeta le envió un mensajero diciendo, ve y métete siete veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra. Namán se enojó mucho y se fue diciendo, yo pensé que el profeta saldría a recibirme y que oraría a su Dios por mí. Creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. Los otros ríos, Anabá y Fafar, están en Damasco y son mejores que el de Israel. No podría bañarme en ellos y ser sano. Así que se fue muy enojado, dispuesto a no hacer lo que el profeta le había dicho. Pero sus sirvientes le dijeron algo, mire, muy importante. Sus sirvientes le dijeron, señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa difícil, usted la habría hecho. Con más razón, como le pidió algo sencillo, debiera hacerlo y meterse en el río Jordán para sanarse. Así fue como Namán fue y se sumergió en el río siete veces, como le había dicho el profeta, y su piel quedó sana y suave como la de un niño. ¿Cómo les parece? Pero piense y póngase usted en los zapatos de Namán. ¿Cuántas veces nosotros estamos ofendidos porque Dios no hace las cosas a nuestra manera? Pero es que si me hubieras mandado el profeta y el profeta hubiera impuesto la mano, yo hubiera quedado sano. Muchos de nosotros estamos actuando como Namán porque le estamos diciendo a Dios cómo tiene que hacer las cosas y cómo queremos que las haga. Y creo que lo más grave del asunto es cuando nos comparamos. Dios, pero mira, a ella le llegó el novio y le propuso matrimonio allá en el planchón, en el río Sinú. Es verdad lo que les estoy diciendo. Pero resulta que el tuyo no va a venir a pedirte matrimonio allá en el planchón. El tuyo de pronto te lleva allá a las islas griegas y te pide matrimonio allá. Pero yo estoy exagerando. Es un poquito como para que usted entienda que cuando nos estamos comparando de la manera en la que Dios hace el milagro con otros, de una vez le estamos encasillando a Dios para que haga las cosas de la misma manera. Seguimos entonces. Recuerde que nuestra prédica de hoy se llama La fe solo cree y actúa. Es decir que la fe no razona. Entonces el general Namán estaba razonando, ¿verdad? Él no estaba creyendo y tampoco estaba dispuesto a actuar. Él estaba razonando de la manera en la que él quería recibir su milagro. Normalmente nosotros obedecemos órdenes es con base en lo que entendemos. De la manera en que yo entiendo la orden, de esa manera es que yo la obedezco. Y podríamos decir que es una obediencia a medias, ¿verdad? Porque lo hago a mi manera, no a la manera de Dios. ¿Alguna vez Dios te dijo que hicieras algo que tú no querías hacer? ¿Alguna vez Dios pensó someterte en una situación que a ti te costaba mucho? Porque mire, el general Namán estaba siendo humillado, ¿verdad? En su posición de general importante. Él se sentía humillado. ¿Cómo? Ni siquiera salió a recibirme. Y adicional, manda que me meta en ese río cuando hay otros que son mejores que ese. Él se sentía totalmente humillados. Y creo que mucha parte de recibir por fe y actuar en fe es cuando Dios quiere también aplastar mucho de nuestro orgullo, mucho de nuestro ego, para que podamos ser realmente obedientes. La Biblia nos habla de la fe de la siguiente manera. Y nos dice en Hebreos 11, 1, no lo vamos a leer, solamente les voy a mencionar. Dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Fe, la convicción de lo que no se ve. Y aún, mire algo adicional. Para que la fe pueda ser perfeccionada, tenemos que creer sin ver. Y lo más importante, aún vamos a tener que creer para poder ver. No significa que tú ya lo estés viendo, sino que solamente lo crees. Y cuando tú lo crees, es que lo vas a poder ver. Como dice la palabra, llamando las cosas que no son como si fueran. Y es lo que más nos cuesta, ¿cierto? La fe crece solamente cuando aceptamos un desafío y marchamos hacia su cumplimiento. Usted dirá, yo llevo tiempos orándole a Dios porque mi fe crezca. Y le aseguro que nos podemos quedar allí días, meses, años. Señor, que mi fe aumente. Señor, que mi fe aumente. Pero cuando te presenta un desafío, no lo tomas, no lo haces. Tu fe solamente va a crecer cuando seas capaz de tomar los retos, de tomar los desafíos y ir hacia su cumplimiento. La fe implica creer sin haber visto. Es más, creer para poder ver. Es lo que necesitamos para que nuestra fe pueda crecer. Y la palabra de Dios dice que no es necesaria una fe grande. Dice que es la fe del tamaño de una semilla de mostaza. ¿Usted ha pensado cuál es el tamaño de una semilla de mostaza? Mire, es tan pequeña, asimilemosla a un granito de ajonjolí. ¿Ha visto una semillita de ajonjolí? Aún más pequeña es la semilla de mostaza. Y el Señor te dice que si tuvieras la fe de ese tamaño, tú le podrías decir a la montaña, muévete de aquí para allá y la montaña se movería. Y dice adicional, nada te sería imposible. Y creo que es una de mis palabras preferidas. Yo la menciono siempre. Porque declaro en fe que las montañas se pueden mover y que para nuestro Dios no hay nada imposible. Yo no sé con qué imposible hayas venido hoy, qué dificultad tengas, que le estés pidiendo al Señor. Pero recuerda, tan pequeñita como el grano de una semilla de mostaza es la fe que el Señor te está pidiendo. ¿Por qué? Porque lo que hace el milagro no es lo grande de tu fe, sino lo grande de tu Dios. Tenemos un Dios que es poderoso, que ha dicho que no hay nada imposible para Él. Entonces continúo. ¿Cómo vamos a activar nuestra fe? Vamos a lo práctico. Entonces nosotros vamos a activar nuestra fe primero cuando vencemos el orgullo. Entonces mire que el general se bajó de su posición de hombre importante, de hombre famoso. Yo creo que hasta iría escondido a meterse al río. ¿Sí? ¿Cuántos lo piensan así? No, yo voy de noche, de madrugada, que nadie me vea. Porque para él era vergonzoso. Y en ese momento cuando él decidió humillarse ante una orden que parecía tonta, ¿cierto? Fue cuando él recibió el milagro. Él se despojó de su orgullo y decidió hacer lo que el profeta le había dicho. No le pregunte a Dios el cómo lo hará. Esté dispuesto a obedecer la manera como Dios le diga que usted camine en fe. Y probablemente sean unos pasos muy sencillos los que Dios le pida hacer. Y por allí va a empezar el inicio de un gran milagro. Segundo, deseche la lógica humana. Entonces estamos en cómo activar la fe. Lo primero, vence al orgullo. Lo segundo, deseche la lógica humana. Y usted dirá, bueno, pero la lógica no me la dio Dios. Sí, la lógica no la dio Dios. Y él es un Dios que respeta nuestra inteligencia. Pero a veces cuando nosotros ponemos por encima la lógica humana, mi razón, mi dos más dos es cuatro, esa lógica de lo que yo he aprendido, difícilmente voy a recibir lo que Dios me manda hacer. Y por eso es que cuando el Señor le dijo a Josué, traigo este ejemplo a colación, que caminar alrededor de Jericó y que caminaran y que dieran vueltas el primer día, el segundo día, el tercer día, ¿cierto? Y que gritaran y que los muros iban a caer, a él le parecía eso ilógico. Miren cómo dice la palabra Josué, capítulo 6, verso 2 al 5. Voy a poner en tus manos a Jericó, a su rey y a sus mejores soldados. Tú y tus soldados marcharán alrededor de la ciudad una vez al día, durante seis días. Delante del cofre del pacto irán siete sacerdotes, cada uno de ellos con una trompeta. El séptimo día todos marcharán siete veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan sus trompetas. Después de eso, ellos darán un toque largo. En cuanto lo oigan, todos los hombres gritarán con fuerza y los muros de la ciudad se vendrán abajo. Entonces cada uno atacará la ciudad sin dar marcha atrás. Dígame algo, humanamente era posible que ese cerco fuerte que eran unas murallas cayeran. Pero Dios estaba era viendo la obediencia de estos hombres. El Señor le dijo, mira tú encárgate de lo que yo te mandé. Que no te preocupes. El día séptimo, cuando ustedes den las vueltas y adicional toquen las trompetas y adicional griten para que hagan el oso. ¿No les parece el oso? ¿Qué tal usted ahí dando vueltas y tocando trompetas y adicional gritando? Ahí esta gente se volvió loca. Pero el Señor dijo, mira tú no sabes si yo voy a hacer temblar la tierra y se van a caer las murallas. Es decir que no le vamos a preguntar a Dios cómo lo va a hacer. Tú te vas a encargar sólo de obedecer las órdenes que Él te da. Pero tienes que desechar la lógica humana. Esa lógica que te dice, ay pero eso no funciona. Pero eso no va a dar resultado. Ay pero si a fulano le pasó así. Y no será que a mí tal cosa. Muchos de nosotros no buscamos el milagro a la manera de Dios porque estamos creyendo que va a venir a la manera en que estamos acostumbrados a recibir las cosas. No es que yo todo lo hago así. No mire es que yo todo lo he comprado fiao. Pero tú no sabes si el Señor te va a sorprender y te lo van a traer regalado a la puerta de tu casa. Pero no estamos con la expectativa de que Dios nos sorprenda. Es necesario que tengas expectativa de que Dios te sorprenda. Dios te va a sorprender. Pero debes tener la expectativa. Ahora mismo tengo una palabra en mi corazón. El Señor me dio una fecha. Me dijo en tal fecha te voy a sorprender. Y alguien me ha preguntado qué ha pasado con eso. Y yo le digo no. El Señor me dijo que en tal fecha me va a sorprender. Así que en esa fecha te cuento. Pero debemos tener expectativa de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Tercero, no pare de intentarlo. ¿Cómo activar la fe? Primero, venza el orgullo. Segundo, deseche la lógica humana. Tercero, no pare de intentarlo. ¿A los cuantos intentos se cansa usted? En el intento número que vas. Cuéntale el del lado, un momentito. En el intento número que vas. ¿Cuántas veces te has presentado a la universidad sin pasar en una carrera y tú dices no lo intento más. Qué vergüenza. Nunca aparezco en la lista. Me he presentado, he entregado tantas hojas de vida y no me sale el trabajo. No me dan el ascenso. Y cuéntale a alguien ahora algo que usted haya intentado muchas veces y lo haya logrado. A ver, cuéntale a alguien. ¿Qué intentó muchas veces hasta que lo logró? Mire, yo insistí, 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 insistí hasta que me conseguí el hombre. Se la tengo, se la tengo. Yo insistí, insistí, insistí hasta que me la conquisté. ¿Cuántos años duraron conquistando? ¿Cuántos años te duraron conquistando? Como año y medio. Yo tenía una amiga que el novio llegaba y el papá le decía, mira, el maluco te está buscando. Y entonces ella decía, sí, qué hombre tan feo, yo no lo quiero. Pero miren, valió más la perseverancia. El hombre duró dos años ahí, ahí, ahí. Y hoy están casados. Ya no es el maluco, ya no es el feo. Entonces, no deje de intentarlo. ¿Cuántas veces lo vas a intentar? Hasta que te mueras. Inténtalo, no te canses. Y hay algo que debemos aprender en el tema del intento. Mire, en el intento fallido, frustrado, de cada vez que te dicen no, cada vez que no sale, cada vez que pasas la vergüenza, el Señor está humillando ese orgullo, ¿cierto? Y el camino largo, el camino difícil, es en ese camino donde el músculo de la fe está creciendo. Ayúdeme, pero tú te volviste terco. Y déle, y déle con lo mismo, y déle con lo mismo. Pero allí es donde Dios va a ver esa convicción en tu corazón. Y te va a decir, sí, merece el milagro. Ha trabajado por él. ¿Qué pasa con esto de intentarlo? Voy a contarles un poco la historia de la mujer del flujo de sangre. Y me encanta porque es de las historias más fuertes de la palabra. Mateo capítulo 9, verso 20 al 22, dice que la mujer llevaba enferma, ¿cuántos años? 12 años, con flujo de sangre. Mujeres, imagínense, no existían las toallas higiénicas. 12 años, esa mujer. Y dice la palabra que se había gastado todo. Que había ido a todos los médicos. Que si fuera en este tiempo, esa mujer hubiera ido a todas las ciudades. Hubiera estado en los mejores países. Ella hubiera pagado los mejores especialistas. Hubiera utilizado todas las medicinas que hay hoy. Homeopática, alternativa, biológica. Todas las medicinas. Y lo hubiera intentado todo. Y dice la palabra que lo había gastado todo. Y aún así, ella escuchó que Jesús llegaba. Mateo 9, 20 al 22. En el camino, pasaron por donde estaba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Su enfermedad le hacía perder mucha sangre. Al verlos pasar, la mujer pensó, si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, con eso quedaría sana. Pensó ella. Entonces se acercó a Jesús por detrás y tocó su manto. Jesús se dio la vuelta, vio a la mujer y le dijo, ya no te preocupes. Tu confianza en Dios te ha sanado. Y desde ese momento, la mujer quedó sana. Ella lo intentó. Y a mí me gusta mucho hablar de este milagro porque para la gente, en ese tiempo, las mujeres que sufrían de flujo de sangre eran unas mujeres impuras. Casi como el leproso. Eran unas mujeres que tenían que vivir apartadas. Usted se imagina, usted la invita a su casa y su tapizado es blanco. ¿Usted la quiere recibir en su casa? La verdad, yo no la recibiría. Qué misericordiosos los que dicen, sí, yo la recibo. Bueno, en esa época de la palabra, las mujeres de flujo de sangre eran mujeres impuras. Es decir, que eran mujeres que no podían tener vida social, eran mujeres que no eran aceptadas. Imagínese cómo era la humillación de esa mujer. Y yo quiero que piense adicional cómo lucía esa mujer después de 12 años. Yo creo que caravérica, ¿cierto? Andaba como en los huesos, amarilla. Y era repudiada por todos. Y por eso ella pensó por detrás. Y dijo, si tan solo le toco el borde del manto, pero tenía fe, ¿cierto? Yo quedaré sana. Y Jesús, eso fue lo que vio. El anhelo que ella tenía solo de tocarlo. Porque Jesús conocía todo lo que había en su mente y en su corazón. Pero quiero que piense durante 12 años, ¿cuántas veces intentó esa mujer su milagro? ¿Cuántas veces has intentado tú? ¿Cuántas veces has tocado? Yo tenía una pareja aquí en la iglesia que le preguntaba, Bueno, ¿y ustedes cuándo van a tener casa propia? Y ellos decían, él decía, no, pero es que eso es mucho trámite. Eso es mucho papel. Y yo le decía, ¿a ti te parece que es mucho trámite, que es mucho papel para tener una casa? Que es un activo que tus hijos van a heredar. Eso no es nada. Entonces piénselo de esta manera. ¿Será que ese hombre y esa mujer sí estaban desesperados por tener una casa? ¿Merecían la casa? Entonces te digo a ti, cuando tú desfalleces en el intento 2, en el intento 3, ¿será que mereces lo que estás pidiendo? ¿Cuántas veces vas a insistir? No vas a parar de insistir. ¿Por qué? Porque allí Dios va a ver tu perseverancia. Tu fe va a crecer. Y no vas a parar de intentarlo para que puedas recibir tu milagro. ¿Qué has intentado? ¿Qué no has intentado aún para recibir tu milagro? ¿Qué no has intentado? Una pregunta. Y por favor le voy a pedir que se tome allí 30 segundos y usted le cuente al de al lado. ¿Qué no has intentado para recibir tu milagro? ¿Qué te falta todavía por intentarlo? Bueno, me dite la respuesta que ya voy a poner el dedo para que participen. ¿Qué no has intentado para recibir tu milagro? ¿Qué te falta? ¿A dónde no has ido? ¿Dónde no has tocado? ¿Qué te falta? ¿Ya? ¿Qué te falta? ¿Y tú? ¿No? ¿No quieres ningún milagro? Bueno, ¿qué no has intentado para recibir tu milagro? Hoy vas con una tarea de intentar eso que aún no has intentado para recibir tu milagro. Recuerda, no a tu manera, a la manera de Dios. Cuarto, recuerda, estamos en cómo activamos nuestra fe. Cuarto, no cuestione, actúe. La primera, venza el orgullo. La segunda, deseche la lógica humana. La segunda, tercero, no pare de intentarlo. Y cuarto, no cuestione, sino que actúe. La fe te está pidiendo acciones. Y la fe dice, manos a la obra. Así le dijo el señor a Zoro Babel. Bueno, estás dando mucha vuelta, pero ya todo está listo. Así que, manos a la obra. Cuando tú estás cuestionando o estás razonando, en ese momento está operando la incredulidad. ¿Cierto? Hebreos capítulo 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú le das cabida a esa incredulidad, a la duda, no estás agradando a Dios. Esa incredulidad, esa duda, esa inseguridad de que no vas a recibir, no está honrando a Dios. Cuando tus acciones, cuando tus decisiones están direccionadas para cumplir tu milagro, entonces tú estás honrando a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia. Cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían. Fue su fe la que condenó al mundo. Y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Hebreos 11.7 Y me impacta mucho cuando dice, por la fe. Con mucho temor, construyó el arca. ¿Será que no daba temor construir un arca cuando nunca había llovido? La gente le decía, estás loco. ¿Qué inundación vamos a tener si ni siquiera ha llovido ni tenemos río cerca? Y le decían que estaba loquito. Con temor. Pero lo hizo. Así que aunque sea con temor, atrévete. El temor no se va a ir. Él es un compañero. Está allí. Pero aún con temor, nos vamos a atrever a dar el paso. No cuestione. Actúe. Y quiero compartirle lo que dice Santiago, capítulo 2, verso 14. Y luego voy a leer el 20 al 22. Santiago 2, 14. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Y ahora leo del verso 20 al 22. ¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves. Su fe y sus obras actuaron juntos. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Te voy a pedir que leas conmigo el verso 22. Si me lo proyectan, por favor. Ya lo ves. Que la fe actuó juntamente con sus obras. Y que la fe se perfeccionó por las obras. ¿Cómo se perfeccionó la fe? ¿Cómo se va a perfeccionar tu fe? Por las obras que tú estés dispuesto a hacer. Yo tengo fe, pero no se te ve en las obras. Entonces recuerde, la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Es estéril. Y la fe se perfecciona cuando en conjunto actúa esa fe con tus acciones. Con tus decisiones. Y finalmente, ¿cómo vamos a perfeccionar esa fe de la que estamos hablando? Esa fe se perfecciona con tus obras. Con tus acciones. Ajeo capítulo 2, verso 4. El Señor le dice a Zorobabel. Sé fuerte. Así que ahora manos a la obra. Porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Dile al del lado, manos a la obra. ¿Qué le estás pidiendo a Dios donde necesitas poner manos a la obra? ¿Cómo se perfecciona la fe? Segundo, obedecer la instrucción de Dios. ¿Qué te ha dicho Dios que hagas? Empieza por allí. Y esa instrucción, es decir, esa orden de Dios, ¿dónde la vas a recibir? En tu relación con Dios, en tener intimidad con Él, en tener tiempos de oración. Es allí donde vas a recibir esa instrucción para luego obedecerla. Y tercero, la fe opera por retos. Necesitas establecerte un reto, establecerte una meta, una visión. Y entonces, tú puedes elaborar un plan y empezar a pedirle a Dios instrucción para el paso a paso de ese plan. Para que puedas recibir eso que tú anhelas. Yo valoro mucho a las personas cuando me dicen, mire, yo estoy recogiendo mis deudas. Estoy saliendo de mi data crédito porque yo anhelo comprar esto a través de un crédito. Le digo, ¿tiene fe? ¿Qué? ¿Cuántos años vas a demorar reportado? Y lo desilusiono, ¿no? Pero después oro para que el Señor haga un milagro. Y aún he visto como Dios, por encima de un data crédito, por encima de un crédito negado, Dios obra. Para que esa persona reciba eso que está pidiendo. En el caso del crédito. O en el caso de la salud. Vamos a pedirle a Dios, ¿cuál es la estrategia? Mira, hay gente que no quiere ir al médico. Ay, no es que Dios me va a hacer un milagro y me va a sanar. ¿Sí? Y si la manera en que Él te quiere dar el milagro no es así como tú quieres, sino a la manera de Él usando al médico. Entonces, la fe no está negando los hechos de que hay una enfermedad. Pero tú tienes que hacer todo lo posible. La mujer del flujo de sangre había ido a todos los médicos. Lo había gastado todo. Lo había intentado todo. Entonces, nosotros tenemos que manos a la obra, obras concretas, obedecer la instrucción de Dios y operar en nuestra vida por un reto en concreto. La palabra lo dice. Que no tenemos porque no pedimos. Y muchos de nosotros no tenemos claro ni siquiera qué queremos. Es más, venimos a la iglesia sin una expectativa. Y hay gente tan religiosa que puede decir algo como, ay, no, yo soy incapaz de estarle pidiendo a Dios tanto. Pero mire, Él es feliz en darnos. Él es feliz en bendecirnos. ¿Cuántos aquí son papás? Y dígame, ¿usted no está feliz cuando usted le compra algo a su hijo? Cuando usted se lo lleva, yo creo que el papá salta más que el hijo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ese es el corazón de nuestro papá Dios. Él está feliz de bendecirnos. Él quiere darnos. Y Él quiere darte tu milagro en este día. Y le dejo esta palabra para que usted la ponga en su corazón y sea su rema. Y usted empiece a clamar por su milagro. Y aún porque esa fe de pasos, claves, concretos. Primera de Juan 5.4 Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Por esa fe en Dios, tú vas a lograr todo aquello que está en tu corazón. Y que está en el buen propósito del Señor. Entonces lo voy a invitar a ponerse en pie un momento. Y le vamos a decir al Señor hoy que despeje todo aquello que nos ha impedido recibir nuestro milagro. Y si hoy usted no tenía un reto, ni tenía una visión, ni tenía un milagro pendiente. Va a pedirle a Dios hoy. ¿Qué necesita usted? ¿Qué le está pidiendo a Dios? Padre te damos las gracias Señor porque tú quieres bendecirnos. Te damos las gracias porque quieres Señor llenarnos de tu riqueza. Te damos las gracias Señor. Yo te pido en esta noche Señor, si yo no tenía expectativa ninguna en esta noche de recibir algo, que tú me des expectativa. Dame expectativa Señor de lo que tú quieres mejorar en mí. Dame retos. Dame esos desafíos Señor. ¿A dónde quieres llevarme? ¿Cuál es mi próxima conquista Dios? Tómate unos minutos allí para que tú le preguntes. ¿Cuál es mi próxima conquista Señor? ¿A dónde quieres llevarme? Te pido perdón si he estado conforme, si he estado resignado. Si me he vuelto apático, si no he querido luchar. Te pido perdón si he querido tirar la toalla, si ya no quiero intentarlo más. Y hoy vuelvo a poner la mirada en ti. Y te pido que batas las aguas de mi vida Señor. Yo te clamo a esta hora que tú me muestres. ¿Cuál es el área donde hay estancamiento? ¿Hace cuánto Señor yo no recibo nada nuevo? ¿Hace cuánto yo no tengo noticias extraordinarias para glorificar tu nombre? ¿Tener motivos en mi boca para hablarle a los demás de las cosas grandes y maravillosas que tú quieres hacer en mí Señor? Y que por esos milagros tú seas exaltado y yo tenga tantas cosas que contarle a otros Señor. Dame expectativa Dios. De las cosas grandes y maravillosas que tú tienes para mí. Y te pido que por un momento tú pienses en esos sueños que alguna vez tuviste, no sé, de niño, de joven. Y que por situaciones de la vida hoy están oscuros, hoy están grises. Y ya allí vamos a sacar ese anhelo de ese milagro. No sé, soñabas con tener una finca. Soñabas con ser médico. Soñabas con servirle a Dios, con ser un predicador. Soñabas con hablarle a multitudes. ¿Cuál era el sueño que había en tu corazón? Soñabas con volverte famoso. Soñabas con ser cantante. ¿Qué soñabas tú de niño? Aquí están mis anhelos Señor, te los presento. Yo hoy creo que no hay nada imposible para ti, oh Dios. Te clamo hoy Señor, que mi fe sea perfeccionada por mis acciones. Muéstrame hacia dónde debo marchar. Háblame Señor. En el silencio de mi cuarto, en mi oración. ¿Cuál es el siguiente paso que debo dar? Señor, gracias porque hay una montaña alta para mí Señor. Y hay una tierra especial que tú quieres que yo conquiste. Y hoy vuelvo a soñar en ti Señor. Porque no hay nada imposible Señor. Gracias porque estás esta noche aquí. Porque has hablado a mi corazón. Y porque hoy estás batiendo las aguas Señor. De lo que está estancado. En el nombre de Jesús yo he hecho fuera de mi vida todo estancamiento. Yo he hecho fuera de mi vida ahora mismo. Todo conformismo. Toda resignación que me impide luchar. En el nombre de Jesús. Y me tomo de tu mano Señor. Y te pido que revoluciones mi vida a la velocidad tuya Señor. Que me lleves donde tú quieres llevarme. Y que yo pueda brillar en esta tierra. Para que tu luz sea conocida. Para que producto de eso que yo recibo en la tierra Señor. Pueda darte alabanza. Y pueda decir que mi Dios es grande. Que mi Dios es poderoso. Y mi fe sea perfeccionada. Gracias te damos Señor. En esta noche. Y eres bueno. Eres fiel Señor. Y tú eres Padre. El que hoy peleas por mi Señor. Gracias Jesús. Gracias.